El abogado Heriberto Maldonado manifestó ante las cámaras de este medio de comunicación que en la actualidad en la provincia del Oro están ingresando cerdos de procedencia peruana de manera ilegal, los cuales no son regulados por ninguna autoridad competente, afectando directamente a los productores locales, quienes sí pagan impuestos y debido a esto no pueden competir con los bajos precios del producto extranjero. Hay asuntos importantes y que es de prioridad. Ahora, sabemos que el pueblo debe vivir de algo, sabemos que el pueblo necesita fuentes de trabajo. Cuando estas fuentes de trabajo se agotan, tiene que recurrir a algo, a alguien, y estas son las autoridades. Pero las autoridades tienen en silencio todo, partiendo del señor jefe político, partiendo del señor alcalde y quienes estén al frente de la administración municipal. Sabemos que la producción porcina tiene problemas. Sabemos los bajos precios de la carne que están pagando. ¿Por qué razón? Aquí me han venido a decir muchos productores de chanchos, que en realidad el Perú está entrando bastante chancho al interior de nuestro país. Eso ha hecho que baje el precio del chancho, de la carne del chancho. Y esto en realidad es preocupante, porque es una de las fuentes del que vive nuestro pueblo. Y que no haya autoridad alguna que se pronuncie y haga las gestiones respectivas ante el MAGAP o quien tenga que ver al frente esta situación. Yo creo que las autoridades no deben estar pintadas. Tienen que hacer algo para que este pueblo sobreviva, porque de algo tiene que vivir. Debe haber fuentes de trabajo. Si no hay las fuentes de trabajo, ¿qué pasa? Ahí es cuando aparece la delincuencia y las formas como vivir fácil. Así también indicó que en el sector capitalero se están presentando inconvenientes, precisamente debido a la proliferación de enfermedades las cuales no han sido contrarrestadas. Ninguna campaña de control de plagas y enfermedades que les permitan a los productores obtener una producción de calidad. Hablamos de la producción cafetalera. Tenemos un problema. Se ha presentado la roya en el café. Pero no hay autoridad alguna que diga, hagamos algo para solucionar este problema. Ahí está el jefe político. ¿Qué ha hecho? Mi pregunta es qué ha hecho. O que informe al pueblo de lo que ha hecho. Porque no debe estar solo para percibir un sueldo. Tiene que estar para luchar por el bienestar de nuestro pueblo. Para que se proteja las fuentes de trabajo. Debe estar enviando los oficios al MAGAP para que se haga presente. Justamente para tratar este problema de la roya. Para tratar el problema que se ha presentado con el ingreso de chanchas en una forma... en una forma al margen de la ley. Porque deben pagar los impuestos y todo lo que la ley requiere para este tipo de ingresos. Pero sin embargo lo están haciendo. Y esto está perjudicando al productor valsense. Y por qué no decir al productor de la provincia.